El 2019 se acabó, pero no con ello las noticias. Hagamos un recuento de los sucesos que marcaron estos 12 meses. En primer lugar está el huachicoleo. Durante enero, el gobierno de México comenzó la lucha contra el robo de combustible, que permitió reducir en un 98% el robo de pipas. Sin embargo, el 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registró una explosión en una toma clandestina, que dejó como saldo final a 135 personas fallecidas. A pesar de que en enero se lanzó la convocatoria para formar parte de la Guardia Nacional, esta se aprobó hasta febrero y en marzo se declaró constitucional. La Guardia se convirtió en la institución federal responsable de la seguridad de México. El presidente anunció que después de que 13 personas habían sido asesinadas en Minatitlán, Veracruz, tras un ataque en una palapa, la Guardia comenzaría operaciones en esa localidad. En julio, elementos pertenecientes a la Policía Federal comenzaron protestas para exigir respeto a la antigüedad laboral, a prestaciones y a la dignidad del cuerpo de seguridad. En temas de violencia, Culiacán vivió un episodio trágico el 17 de octubre, tras un operativo en el que se capturó a Ovidio Guzmán y a quien dejaran libre horas más tarde. Los enfrentamientos dejaron ocho muertos. Ese día, 49 internos del centro penitenciario de Aguarutu se fugaron. El día 30, Alfonso Durazo dio a conocer el minuto a minuto del operativo fallido. En noviembre, tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón fueron asesinados en un ataque en Bavispe, Sonora. Tres días después les dieron el último adiós. El día 8, Alfonso Durazo confirmó la detención de tres personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares para trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas y esclarecer el caso. En mayo, la Secretaría de la Función Pública confirmó la inhabilitación de Emilio Lozoya Austin por 10 años. Días después se giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin y de Alonso Ancira. En mayo, Estados Unidos dijo que investigaría al expresidente Enrique Peña Nieto por una compra de petróleos mexicanos. Quien también enfrentó la justicia fue Rosario Robles, quien en agosto, a pesar de pagar 69.500 pesos para evitar una orden de aprehensión, fue vinculada a prisión preventiva en el penal de Santa Marta Catitla por la llamada estafa maestra y el uso indebido como servidora pública. Por otra parte, en octubre el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, renunció. Fue hasta diciembre que Margarita Ríos Farjata asumió el cargo como tercera ministra. Este año AMLO ofreció cuatro informes de gobierno, el primero a los 100 días de su mandato, el segundo el primero de julio a un año de su victoria en los comicios electores, el tercero el primero de septiembre y el cuarto el primero de diciembre. En todos destacó las labores que había realizado entre ellas. La creación de 300.000 empleos, la Guardia Nacional ya contaba con 58.600 elementos, 100 universidades Benito Juárez ya operaban, 9 de cada 10 hogares en comunidades indígenas ya recibían apoyo, así como que el salario mínimo había aumentado en 16%. En las pérdidas humanas se lamentaron el deceso de figuras importantes como Francisco Toledo, José José y Miguel León Portilla. En temas ambientales, en mayo tras una serie de incendios en los alrededores de la Ciudad de México, se activó la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por la presencia de partículas PM2.5 en el Valle de México. El país también fue parte del movimiento Fridays for Future que encabeza la joven sueca Greta Thunberg. En septiembre hubieron diversas manifestaciones en el mundo para discutir las decisiones que toman los gobiernos sobre las crisis climáticas. En julio, la Secretaría de Marina informó que 5.000 personas habían recolectado más de 28.892 toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Puerto Morelos y Tulum. Por otra parte, este año la ola feminista salió a las calles para alzar la voz en contra de la violencia contra las mujeres. En mayo, el Secretariado Ejecutivo indicó que el primer cuatrimestre del 2019 había dejado cifras de 1.199 feminicidios y homicidios, es decir, 10 mujeres habían sido asesinadas al día. Las protestas feministas se intensificaron en agosto cuando diversos grupos exigieron el esclarecimiento del presunto caso de violación de cuatro policías a un adolescente. Ese día, Jesús Horta fue atacado con Brillantina Rosa. En septiembre, en el Estado de México se decretó una segunda alerta de género por desapariciones. Mientras tanto, en la Ciudad de México se decretó hasta noviembre. En Puebla, durante el mes de junio se llevaron a cabo las votaciones extraordinarias, en donde resultó ganador Miguel Barbosa. Los comicios tuvieron poca afluencia, ya que solo entre el 31 y 33 por ciento ejerció su voto. En Baja California se realizó una consulta ciudadana para la ley Bonilla, que ampliaría el periodo de mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó la suspensión de la ley y, hasta el 4 de diciembre, AMLO dijo que respetaría la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Considerar Institucional la ley. Las protestas en América Latina con el paso del año se fueron intensificando. Al asumir la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro marcó la pauta para las manifestaciones. Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino y el Grupo Lima lo reconoció. Pero México mantuvo relaciones con Maduro. Mientras tanto, en el país latinoamericano se gestaron revueltas y en febrero se prohibió la entrada de la ayuda humanitaria. Fue en marzo que el país vivió un apagón que dejó a 70 por ciento de la población sin electricidad. A finales del mes, el gobierno permitió que la Cruz Roja entrara a entregar ayuda a 650 mil personas. En abril, Juan Guaidó anunció la fase final de la Operación Libertad para sacar a Maduro del poder. Las manifestaciones siguieron su curso por América Latina y tocó en Ecuador, cuando el presidente Lenín Moreno anunció que suspendería el subsidio a los combustibles. Los días siguientes fueron de protestas. El 13 de octubre se realizó el primer diálogo entre Lenín Moreno y representantes indígenas. El 14, el gobierno de Ecuador derogó el decreto de subsidio de combustible. También Bolivia alzó la voz tras la reelección de Evo Morales, quien denunció que estaba en marcha un golpe de Estado alentado por la derecha. El día 30, Evo Morales aceptó el asilo político que le ofreció México, mientras que Janín Áñez se autoproclamó presidenta interina. Finalmente, Evo Morales se refugió en Argentina el 12 de diciembre. Chile ha vivido días intensos, después de que subieron la tarifa del metro en el país. Sin embargo, el alza también era para otros servicios necesarios. En octubre, las manifestaciones se intensificaron y el 25 lograron congregarse pacíficamente miles de personas, teniendo la marcha más grande en la historia del país chileno. El 2 de noviembre, Chile presentó una contrapropuesta para poner fin a las crisis y se acordó realizar un plebiscito para decidir si los ciudadanos querían una nueva constitución. En Nueva York, el 17 de julio, Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. El tribunal le imputó 10 delitos y al juicio se presentaron 56 testigos. En diciembre, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de la Administración de Felipe Calderón, fue arrestado en Texas por haber conspirado, distribuido e importado cocaína a Estados Unidos. El juicio se llevaría a cabo en el mismo juzgado en donde se desarrolló el del Chapo Guzmán. En temas migratorios, Donald Trump afirmó en abril que Estados Unidos habría registrado un aumento del 40% en indocumentados. En mayo, el presidente estadounidense advirtió que se impondrían araceles del 5% a productos mexicanos. Sin embargo, se retractó y México se comprometió a parar a los inmigrantes. El Brexit también estuvo en la palestra. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido complicada. En marzo, Theresa May abandonó el cargo como ministra, el cual ocupó Boris Johnson, quien logró generar un acuerdo para que el 31 de enero de 2020 se formalice la situación. En París, en el mes de abril, se registró un incendio en la Catedral de Notre Redam, que dejó como daños el colapso de la aguja del recinto. Los empresarios franceses donaron 300 millones de euros para la reconstrucción. Finalmente, el 16 de diciembre, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de enero del 2020 aumentará en 20% el salario mínimo. Y ya para cerrar este 2019, el 30 de diciembre, la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, declaró persona non grata y exigió el retiro en un plazo de 72 horas a la embajadora mexicana María Teresa Mercado. El 31, la diplomática dejó la residencia ubicada en la zona sur de la capital boliviana. Mercado fue acusada de daño a la soberanía del Estado boliviano, junto a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Hernández, y al grupo de elementos de guardias de seguridad de la sede diplomática del país europeo.